¡Buenos días! No sé si fue casualidad que me piraste mirando en el momento justo que hoy también quería Querías correr con entre el mundo, mover los pies y nos juntamos el hambre con las ganas de comer ¡Que no me caiga, ven arriba! Pero no todos son flores, también hay malos olores Viajando se comparten los placeres mejor, siempre al natural A mí me gusta como hueles Sándame de aquí, llévame a otro lugar, vamos a quemar París, seamos Juana y Juan No lo fuentes a nadie, hagamos algo interesante, el final de esta película Sándame de aquí, llévame a otro lugar, vamos a quemar París, seamos Juana y Juan No lo fuentes a nadie, hagamos algo interesante, el final de esta película Querías correr con entre el mundo, y yo también Querías correr, comerme el mundo, yo a ti también Me pillaste mirando en el momento justo, me pillaste mirando en el momento justo Sándame de aquí, llévame a otro lugar, vamos a quemar París, seamos Juana y Juan No lo fuentes a nadie, no lo fuentes a nadie, el final de esta película Y nos fuimos un día, le dimos letra a la vida La historia hay que escribirla y yo la escribo a poder ser en compañía A mí me gusta como hueles Para calentar Arriba, esas palmas No sé si fue casualidad 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 Acabamos de estar con buen pie y mareja ¡Arriba, salgando! ¡Eh, eh, eh! Lecce, 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 le